Siempre en temas de producción, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Fitosanitaria de Nicaragua, que a partir de ahora normará los procesos de producción del vegetal y las normas que rigen también la producción de este sector. En el siguiente reporte le comentamos más. A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección Fitosanitaria, las empresas agropecuarias que no aprueben la inspección técnica de prevención de plagas realizadas por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, serán sujetas de multas que van desde los 100 hasta los 7 mil dólares. Pero la verdad es que esta ley lo que viene a garantizar es de que los productos de origen vegetal, el arroz, los frijoles, la yuca, la papa, el quiquisque, todos los bienes de origen vegetal que el pueblo nicaragüense consume diariamente lleguen a la mesa de los nicaragüenses limpios. Y eso garantiza salud. Para eso es esta ley. El productor de mulucucú que siembra un cuarto de manzana de frijoles, si no se inscribe, que le vas a poner una multa de 3 mil, 4 mil dólares a este productor. ¿Cómo va a pagar este productor si prácticamente con esa cuarto de manzana de frijoles él sobrevive, verdad? Entonces son cosas totalmente erróneas que tiene esta ley. Se contradicen un montón de artículos, verdad. Al final también estás hablando de una ley de 90 y pico de artículos que al final la parte de lo que es el reglamento de esta ley va a ser un reglamento gigantesco, verdad. Inmanejable, insostenible. Entonces yo creo que el gobierno sigue cometiendo esos errores, verdad, unilateralmente. Nosotros hemos visto y lo que se ha analizado también es para recaudar más fondos. Pero el sector privado y organizaciones de productores rechazaron la aprobación de esta ley, pues se quejan de haber sido excluidos del proceso de consultas para su aprobación. Además, la consideran discrecional, recaudatoria y discriminatoria. ¿Cómo es posible que le estás dando cosas que hagan el IPSA que le corresponden al Ministerio de Salud y le corresponden a otros ministerios? O sea, se cruza totalmente, por un lado. Por el otro lado, tenés el tema de que si yo tengo una plaga en mi finca, verdad, y consulto con un técnico o con mi mismo técnico o consulto con mi vecino, productor vecino, entonces, ¿qué? ¿Me vas a amonestar? ¿Me vas a poner una multa? Que tengo que irle a decir primero al IPSA y después el IPSA va a tomar la decisión sobre esa plaga y después, posteriormente, me va a decir, ahora sí podés ir a buscar qué es lo que podés hacer en esa plaga, por favor, ¿me entendés? El gobierno debería ser más serio en estos temas, ¿verdad? Llegó el CNU, llegaron los productores y las productoras, llegaron cámaras. En otras palabras, los que sí saben del tema de fitosanidad llegaron a decir que la ley es buena, es correcta, es necesaria. Azucena Castillo, diputada de la bancada del PLC, considera necesaria esta ley, pero coincide con el reclamo del sector privado. Señala, además, que la normativa debería permitirle al sector privado la creación de sus propios laboratorios destinados a la inspección a través de la certificación autorizada por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. Definir para que el usuario, en este momento, que es el exportador, el propio productor, las empresas, puedan escoger por servicio, ya que va a cobrar servicios al sector público, pues debiera haber una facilidad de escogencia, de variedad, donde quien quiera ir. Gualquíria Chavarría, Voz TV.